Por la bancada de Morena, la diputada Dulce María Corina destacó el incremento observado en los últimos años de las licitaciones públicas y la disminución de la adjudicación directa en la contratación de bienes y servicios de las dependencias del gobierno federal. En 2021, el 47% de las adquisiciones por bienes y servicios se hizo con licitación pública, el 7.5% por adjudicación directa. En 2022, se alcanzó el 47% a través de licitación pública y tan solo el 2.5% por adjudicación directa. Para el 2023, se consolidó con un notable 53% proveniente de licitación pública.